hola hola a todos mis queridos y apreciados suscriptores una vez más sean nuevamente bienvenidos a su canal parándola tv noticias de última hora la ex esposa de james rodríguez decidió cambiar de residencia según contó en un programa de variedades durante todo el 2019 daniela ospina fue una de las mujeres que más dio de qué hablar por las múltiples facetas y hechos que le sucedieron y marcaron su vida tanto para bien como para mal la confirmación de su nuevo novio la muerte de su padre la participación en uno de los programas deportivos más escuchados de la radio y su faceta como modelo empresaria y mamá fueron algunas de estas sin embargo en lo que va del año han sido pocas las veces que se ha escuchado de la ex esposa de james rodríguez y de hecho en sus redes sociales también ha estado algo desaparecida y sólo pone publicidad de su marca tras estos meses por fin se conocieron noticias de ella y resulta que se fue de colombia para ahora domiciliarse en miami eeuu donde iniciará nuevos proyectos junto a su hija salome este año nos dimos la oportunidad de estar en otro lugar buscando otras cosas que no se consiguen en otros lugares dijo sobre su nueva vivienda le dijo daniela al programa de variedades lo sé todo también habló que estaba en un periodo de de adaptación a su nuevo lugar de residencia y hasta tiene nuevo gimnasio que hace parte de tres ex futbolistas además en miami su hija puede viajar más seguido a ver a james a madrid por las conexiones aéreas y tú qué opinas déjanos saber tu comentario acerca de este tema estimado público recuerda no olvides dale click y suscríbete a nuestro canal para más vídeos hasta pronto